Te felicito, ahí sí te felicito, hasta a mí me gustaría tener un hijo así ¿Quisieras tener un hijo como yo? ¿A quién no le va a gustar tener un hijo profesional como el tuyo? Entonces préstame a estos mujeres, ponte zapatillas, huevo Jeve, huevo Jeve, mira, mira, todos tenemos zapatillas ¿Tú crees que estuviera en la moda? Jeve, jeve, si hubiera puesto a tu viejo pa' que no naciera, huevo Yo les aplaudí por mi madre, en televisión sale mal bonito, hermoso, sale, huevo ¿Y ahí a mí qué me interesa? Acá mira, pareces placenta de vaca, huevo ¿Y ahí qué pasa? ¿Quiere bronca, huevo? ¿Quiere bronca? Estita huevo, vamos a ver No más babuzonazo, alimentate pa' matarte, huevo Un ratito sobre, un ratito Cállate la boca, causa Deja hablarte Pero cállate Anda nomás, soy yo Vas a callar No más, no te meto un cabezazo por no pasarte mi inteligencia, huevo Así cholito, como bebes Eh, eh, yo estoy, eh, yo estoy educando a mi hijo En la universidad San Marcos Primer Apóstolado San Marcos, primer puesto Ingeniería de Sistema Mi hijo Apóstolado San Marcos, huevón San Marcos San Marcos San Marcos Ya también te felicito Ya, ahí sí te felicito Hasta a mí me gustaría tener un hijo así ¿Quisieras tener un hijo como yo? ¿Pero a quién no le va a gustar tener un hijo profesional? Claro Como el tuyo Claro Entonces préstame tu mujer, huevo Mira, nos trató mano de pelo, peo flautita ¿Te das cuenta? Aniquito, ya retírate, pecho Así como seamos los provincianos Nosotros estudiamos, trabajamos, trabajamos, estudiamos Gracias a los provincianos Contamos el desarrollo económico, político, social, cultural de la lema Gracias a los provincianos Hace 70 años ¿Cuántos de ellos eran? Apenas 300 mil Agradezcan a los provincianos Ahora hay 9 millones de habitantes aquí en Lima Agradece que le hemos bautizado a tu hermana y a tu vieja, huevón Agradece siquiera eso Chono, ya creo que estás pasándote de la raya, chula Pero si vas a, trata de retirarte Acá estamos trabajando Acá vamos a comenzar con el show Vamos a comenzar con los bailecitos y tú no vienes a interrumpir Ya, pe, está bien, pe, está bien Yo también estoy viniendo a mirar, a observar, pecojoro, para que vean Hombre, si quieres observar, amiguito Señorita, un poquito más acá solo, ya Si quieres observar, ahí tienes que sentarte Ya no tienes que estar jodiéndonos a nosotros, ya Porque nosotros vamos a comenzar a bailar Y no quiero que nos interrumpan, ya Ya, 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 al menos vos tienes un guainito, pe, huevón No, es un guainito, no escuchamos huevón Ya, acá nada de guaino ¿Está bien o no? Ya, ya yo sufro de xenofobia, lárgate de acá Yo te aplaudí por mi madre hoy En televisión, sabe más bonito, hermoso, sale ¿Y a mí qué me interesa? Acá mira, pareces placenta de vaca, huevón Oh, papi, yo no te estoy faltando respeto, mano Escúchame, yo no te estoy faltando respeto, Cauca Te falta maquillaje por ese Por mi madre, esa cara más parece a bordo de bruja, huevón Normal, así soy, peguito pero gracioso, pecaosa Y ahí, ¿qué? ¿Me siento mal? ¿Me siento débil? Ay, mira cómo me siento débil, oh No, parece, parece sataná, huevón Normal, pero me sé vestir, mira, torrante, ¿cómo te vistes? ¿Qué es? Gracias Puro jebe, huevón, ponte zapatillas, huevón Jebe, huevón Jebe, huevón, mira, mira, todos tenemos zapatillas ¿Tú crees que estuviera la moda? Jebe, jebe, jebe se hubiera puesto a tu viejo ¿Para qué no naciera, huevón? No, ya te estás pasando la raya, compadre Ah, la banda nomás son jarjacha Jarjacha, ¿pe? Paran a medianoche Jar, 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 jar Se paran con su propia hermana, tío Por eso son jarjacha, huevo, huevo ¿De ahí? Claro ¿Ya me río? Sí, hasta más apocalipsis Esas madres, juntos me han dejado, f***, qué piña que soy, huevón Ya, cassa, déjame trabajar al menos para salir a la calle haz algo bueno, maquillate huevón, maquillate ay, te maquillan las mujeres, huevón acá no hay guapos, ¿quién te dice que te va a dar guapo? acá mira, mira este cacharro no es peruano Venezuela, ¿sí o no? ¿de qué parte de Venezuela? San Cristóbal, ¿del Cerro? ay, estos son cacharros mira, mira peruano 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 de acá sacamos hacemos un museo, huevón para que vean, yo soy de la comunidad de Gran Rapata, huevón ¿y eso de qué? está más allá de Pincho y Pata está más allá de Ollospoto al fondo ¿Ollospoto? sí, más al fondo de de Chupinapampa al fondo ¿Chupinapampa? bajando a Arontopampa entras a Chihuahua, Berubero, Cangare pasas en Caracay eso está en tu raya ¿de verdad? no sabía que tenía no sabía que tenía tantos caminos así como me ves yo tengo mi historio vamos a sonar ¿ya ahí? por ejemplo tú conoces a Ricardo Palma ese viejito que protegió la Biblioteca Nacional cuando hubo con Chile claramente nos dice estudia y no serás cuando crecido el juguete vulgar de las pasiones ni el esclavo servil de los tiranos tú conoces a Manuel Boussales Prada gran escritor peruano claramente nos dice necesitamos cerebros preparados y no autómatas que hablen y gesticulen ¿tú conoces a José Ingenieros? José Ingenieros claramente nos dice el hombre es doño y arquitecto de su propio destino el que quiere se construye el que quiere se destruye si te caes levántate porque la cosa no es caer sino saber levantarse después de haberse caído porque una vela prendida puede prender a mil velas apagadas pero mil velas apagadas no pueden prender a una vela apagada aprende chata madre y ahí a mí tú y tus velas me llegan al grill hermano acá estás en Lima huevo espera y acá yo soy de la huerta perdida huevo chata huerta perdida prende tu gps huevo y ubicate y ubicate y ahí ¿qué pasa? quiere bronca huevo quiere bronca chata huevo chata mamá bosonazo alimentate para matarte huevo chata huevo chata huevo chata huevo mira mira mi sobrino mi sobrino no mi sobrino quiere una foto con la llama chata y mancha para mí a ti chata chata desgracias chates que te va a tener miedo ¿qué quieres huevo? chata huevo chata huevo chata huevo no te tengo miedo ya estoy muerto chata huevo 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 estamos comenzando estoy de paseo de visita por acá eso duele ¿qué dice César Vallejo? hay golpes en la vida tan fuertes yo no sé señores voy a pasar por tu ladito al menos reconoceme con una pero no hagas como esta señora maldito seas entre todas las mujeres bendito es el fruto que te vas a comer más tarde